Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, chicos, chicas, gamers, bienvenidos una vez más Bueno amigos, hoy estamos con novedades en este juego, Godes Primal Chaos para todos ustedes Y se las traigo fresquecitas, espero les guste Así que vamos a entrar en materia, a ver de qué carajos estamos hablando o estoy hablando, chicos Primero que todo, miremos aquí en trayectos, creo que hay algo novedoso para todos ustedes Y creo que este trayecto es nuevo y hacen muy buen juego con las nuevas alas Sí chicos, nuevas alas en Godes Primal Chaos, vaya novedad Pero creo que les va a gustar a mucho estas nuevas alas Porque rompen con la monotonía de todas estas mismas, mismas casi parecidas Solamente cambian el color Así que amigos, recuerda dejar tu like por el motivo que sea Si te gustan o no te gustan estas nuevas alas Tengo que dar mi veredicto y mi humilde opinión Para mí están muy, muy bien Están buenas, están ahí buenas Están buenas, espero que les guste mucho Yo sé que a otros no les va a gustar, como todo Siempre hay bien y mal en esta vida Así que chicos, chicas, si te ha gustado estas nuevas alas Por favor recuerda dejar tu like, compartir este video con tus grupos Por favor, ¿qué les pasa? Que no comparten mis videos en los grupos de Godes Oh my God, comparten videos menos los de Godes Es increíble que yo a veces me quedo pensando ¿Qué pasa con la comunidad de Godes? ¿Por qué no comparten lo que otros intentan ayudar? Pero bueno chicos, eso es decisión de cada uno de ustedes Yo estoy aquí para crear contenido para todos ustedes Si les gusta bien, si no también Así que de mi parte yo soy feliz subiendo video Y de este juego mucho mejor Así no lo juegue Así que no siendo más amigos Mil y mil gracias por el apoyo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.